Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más al canal. Hoy os traigo 10 complementos para conseguir un look 10. Ya sabéis que siempre os hablo de la importancia de los accesorios para conseguir un look perfecto y también para pasar de uno básico a otro más estiloso. A mí me encanta llevar prendas sencillas, los básicos que todas tenemos en el armario, pero siento que si no los complemento bien, quedan un poco sosos, que les falta algo al look final. Así que siempre intento complementarlos con alguna cosita especial para que al final, una vez que ya tengamos todo el look armado, pues quede vistoso. Y es que los accesorios tienen el poder de cambiar totalmente un look, además invirtiendo muy poquito dinero. Y eligiendo los adecuados vamos a conseguir dar un aire totalmente diferente a una combinación que a priori no nos decía mucho. Vamos ya con los complementos y el primero que os voy a enseñar es un cinturón, bueno varios cinturones, que como os comentaba en el vídeo de 10 consejos para mejorar tu look, que os lo voy a dejar por aquí. Para mí es uno de los más importantes porque siento que si no lo llevo a mi look le falta algo. No lo veo completo hasta que no le pongo un cinturón. Y en cuanto a qué cinturones elegir, pues yo recomendaría que si no tenéis ninguno o queréis haceros con alguno, lo esencial es que escojáis primero alguno básico, que sería en tono marrón o en tono negro. Y en cuanto al color de la hebilla, eso ya depende un poquito de vosotras, de los tonos que más uséis. A mí por ejemplo me gustan muchísimo los que tienen la hebilla en dorado, por ejemplo algo así. Este me gusta mucho para un look un poquito más arreglado porque lleva terciopelo y la hebilla dorada es verdad que da como un toque más arregladito. Pero en plata también quedan genial, de hecho hay uno que me encanta que si no lo tenéis yo os recomiendo que lo tengáis. Porque ahora mismo se lleva mucho pero realmente no pasa de moda y es un cinturón estilo cowboy con hebilla así grandota en color plata, que también suelen llevar aquí en la punta al final del cinturón también este el toque metálico. Y si buscáis algo diferente yo ya me iría por algún tipo de print, como por ejemplo este de leopardo o de serpiente. Y a mí estos me gusta muchísimo usarlos cuando llevo un total black, o sea un look en negro entero que además es una combinación que uso muchísimo. De hecho ayer llevaba algo así, era un jersey negro con una faldita vaquera negra. Entonces pues para romper un poco con la monotonía del negro me puse el cinturón de leopardo y ya de verdad que solo con una cosa tan sencilla le daba un toque totalmente diferente. Por cierto este tipo de look podéis verlo en mi perfil de Instagram que os lo voy a dejar por aquí, arroba victoria dnc. Otro complemento del que no nos podemos olvidar son los pañuelos, ya sean los grandotes para llevarlos en el cuello por ejemplo, o los pequeños tipo bandana que van genial en el pelo, también quedan muy monos así anudaditos en el cuello que se vea un toque pequeñito. Por cierto sobre esto también os hice otro vídeo de varias formas para llevar un pañuelo, también os lo dejo por aquí. Y yo tengo mogollón, mogollón de pañuelos, los uso muchísimo por todos lados, en la cabeza, en el cuello, en la muñeca, en los bolsos, a modo de cinturón también. Y me parece que quedan genial, nos lo ponemos con algún jersey básico, liso, cualquier cosita que tengáis que os parece como que queda un poco sosilla. Si no le ponéis algo más, pues nada, simplemente le ponemos el pañuelito y listo, además que ahora justo que llega la época de frío, pues un pañuelo siempre viene bien. Y hablo de pañuelos, pero esto también podría aplicarse a todo lo que sea bufanda y cositas así más gruesas también. El complemento más usado es sin duda el bolso, eso es algo que todas tenemos y que seguro que casi todas usamos prácticamente a diario. Y mis favoritos son los bolsos más bien medianitos tirando a pequeños, podría ser algo como este o este que es un poco más pequeño. Y una cosa que me gusta muchísimo, que creo que aporta mucho al look, es que en vez de llevar correita normal, lleven cadena. Tiene una cosa mala y es que suelen ser más incómodos, si cargamos el bolso bastante pues a veces hacen un poquito de daño en el hombro. Pero bueno, es verdad que también se encuentran en las tiendas algunos que llevan la parte que va al hombro con una tira de piel, polipiel o el material que sea y así ya no molesta tanto. Pero a mí este tipo me encanta, me encanta llevarlos también cruzados, que crucen de un lado al otro del cuerpo. Y bueno, pues en bolsos lo mismo que todos, si tenéis poquitos o queréis invertir, yo en un bolso bueno invertiría en algo bastante básico que me vaya con prácticamente todo. Por tanto serían colores marrones, negros, algo así muy neutro, que sean lisos. Pero también está genial tener alguno un poquito más especial, como podría ser este que también tiene print de leopardo, lleva así como pelito. Y bueno, pues cuando llevamos... En este vídeo estamos hablando todo de llevar complementos para darle el toque especial a un look básico. Por tanto, los bolsos que lleven algún tipo de estampado pues van genial para ese tipo de combinaciones. Otro estilo de bolso que me gusta muchísimo es este, que ya veis que es un poco más grande, tiene asa para poder llevarlo en la mano, pero también se puede colgar. Y este es un bolso que yo suelo llevar con looks un poco más arregladitos, pero también hay una cosa que me gusta mucho hacer y es combinar un bolso que yo creo que es un poco más arreglado con un look al que le veo un toque más sport. Esa mezcla de estilo me gusta muchísimo. Este tipo de bolsos es en el que a mí me gusta invertir un poquito más porque no pasa de moda nunca. Este bolso lo podemos tener años y años que siempre va a estar de moda, siempre va a ir con todo. Así que ya hace un tiempo decidí comprarme uno que fuese más buenecito porque al final me pasaba la vida comprando bolsos de este tipo y casi cada temporada tenía que renovarlo porque se ponía feo, se estropeaba. Y ya por fin me hice con este y estoy contentísima porque lo uso un montón, pero está perfecto, está como nuevo. Si queréis dar un toque mínimo a vuestro look pero que marque la diferencia, mi recomendación es que uséis joyitas pequeñas. Me refiero a colgantes así finitos, a pendientes, pero a pendientes pequeños, ¿vale? No pendientes grandotes que también es tan genial, pero estamos hablando de como un pequeño detalle en nuestro look. No creemos que sea el protagonista, sino simplemente que esté ahí, que se vea, pero que pase un poquito desapercibido. Aunque en realidad creo que dice mucho. A mí me encanta, pues como veis siempre llevo este tipo de colgantes finos, también anillos, pendientes pequeños como estos aritos, algún brillante, cositas así sutiles, pero que como os digo me parece que marcan la diferencia. Hace años yo a esto no le daba ninguna importancia, de hecho rara vez llevaba pendientes, solía ir sin pendientes, tampoco me ponía nada al cuello, ni anillos, ni nada. Si acaso me ponía algún collar, pero alguno grande, ¿no? En plan, si me pongo collar que se vea bien, que sea vistoso. Y bueno, no es que no me gusten los collares grandes, sí que me gustan y creo que con determinados looks quedan muy, muy bien. Pero para el día a día me gusta este tipo de cadenitas finas. Soy súper fan de este tipo de joyería. Y una cosa que me gusta mucho es combinar varios, así a distintas alturas. Bueno, ahora mismo solo llevo dos, pero hay veces que a lo mejor me pongo cuatro juntos. Uno a lo mejor más pegadito, tipo choker, luego otro que baja un poquito más. Y finalmente uno que quede así un poquito ya más largo. Además este tipo de joyitas así pequeñas, delicadas, están súper de moda, así que va a ser súper fácil conseguirlas. Hay de todo, por supuesto. Hay algunas que son buenecitas y tienen precios un poco más elevados, pero en tiendas normales de Inditex, tipo Stradivarius Pull&Bear, hay packs que vienen a lo mejor con cuatro, cinco o seis colgantes y salen súper bien de precio, eso sí, tienen la pega de que se suelen poner feos. Entonces yo en este caso también prefiero invertir en alguna que sea de más calidad, que a lo mejor sea plata con un baño de oro o bueno, materiales que no se pongan feos tan rápido. ¿Y qué me decís de las gafas de sol? Realmente no es un complemento que pueda llevarse siempre, porque evidentemente en interior no vamos a ir con las gafas, pero yo cuando estoy en la calle casi casi que siempre intento llevarlas porque me parece que aportan muchísimo al look. A mí me gusta tener al menos un par de diferentes estilos, diferentes colores que se adapten a todo tipo de looks. Por ejemplo, esta, bueno esta es mi favorita, esta es la que más uso, es la que más me gusta, son una raiva, no recuerdo ahora mismo el modelo, pero bueno, seguro que sabéis cuál es porque es muy muy conocida. Estas además pienso que sientan bien a casi todos los tipos de cara y además las tienen en varios tamaños. Hay más iguales, pero más pequeñitas o más grandes, entonces en función de cómo tengamos la carita de grande o pequeña, elegiremos unas u otras. También me gustan mucho las que son así con un poquito más de pico, estas las veo muy estilosas para un look un poco más arreglado y lo que sí, pues como os decía, me gusta tener eso, distintos estilos, pero también diferentes colores para que combinen bien con cualquier look. Algo que está muy de moda esta temporada son las diademas. En el vídeo de tendencias hablábamos de ellas porque además se llevan como bastante vistosas, muy gorditas, acolchadas, con muchos avalorios, en fin, hay de todo. También las hay tipo joyas que quedan muy finas para look de noche o cosas así más arregladitas, incluso para eventos y demás. Y bueno, yo tengo, por ejemplo, estas dos que las he usado mucho en verano. Como veis tienen tonos así más veraniegos, con el nudito aquí arriba, quedan muy chulas. Y hace un par de días me cogí estas de Zara, que estoy todavía pensando cuál de las dos me quedó, porque como veis son del mismo tono, entonces solo me voy a quedar una. Y una es lisa de terciopelo y la otra lleva como cristalitos, la verdad es que es preciosa. Pero sí que es verdad que esta quizás la use para look más arreglado y esta pues me la podría poner a diario. Me parecen muy buena opción las de este tipo, las que llevan cristalitos o perlas, las hay también como con brillantes para cuando necesitamos eso, un look de noche, algo arreglado y no tenemos tiempo de hacernos nada especial en el pelo, pues nada, con nuestro peinado normal, pelito liso o algunas ondas nos ponemos la diadema y ya conseguimos darle un aire totalmente diferente, más sofisticado. Así que sin duda yo os recomiendo también haceros con alguna de este tipo esta temporada. Ahora que llega el frío no podemos dejar de hablar de las medias. Bueno, medias, leotardos, calzas y cualquier cosa de este tipo. Yo hace años solo usaba medias más o menos gorditas, de las que eran opacas y solo en marrón o en color negro, ya está, como que no salía de ahí. Hasta que empecé a trabajar en calcedonia y la verdad es que me hice experta en el tema y a partir de ahí empecé a usar muchísimas más prendas de este tipo, no solo medias, sino también calzas que creo que quedan muy chulas. Es verdad que según la temporada se llevan más o menos, por tanto las vemos más o menos en las tiendas, pero no sé, creo que es una cosa que tampoco pasa de moda al 100%. Y ahora en mi armario siempre suelo tener las básicas en negras o en marrones, aunque las que más uso son las negras, pero sí que tengo siempre como distintos grosores. Por ejemplo, ahora que no hace mucho frío, me gustan mucho estas que quedan así casi transparentes, que se ven las piernas, pero cuando llegue un poquito más el frío pues las pongo un poquito más opacas, aunque es cierto que mis favoritas, haga el frío que haga, son estas, ¿vale? Me gusta mucho más que se vea la pierna, que quede un poquito transparente, que sean 100% opacas, pero claro, cuando hace frío pues me olvido de lo que me gusta más y al final vamos a lo calentito. Pero para salir de lo básico y darle un toque diferente a nuestro look, yo optaría por medias de este tipo, estas no sé si lo apreciáis, pero tienen estrellitas, me encantan, quedan preciosas y también hay alguna más especial como podría ser estas que llevan como cristalitos por toda la media, entonces esto para un look de noche queda genial o en breve, que ya estaremos pensando en las combinaciones para Navidad, también este tipo de media puede ser perfecta para ese tipo de look. Y es que hay infinidad, infinidad de colores, de estampados, entonces bueno, pues creo que eso, que está bien salirse de lo típico, de la rutina de siempre, de voy a ponerme la media negra y ya está, pues no, vamos a ver todo lo que hay, que hay un abanico de posibilidades enormes y vamos a innovar un poco, a darle vidilla a nuestro look. De los sombreros y gorros ya os he hablado mil veces, pero quería incluirlos en este vídeo para que estuviese todo juntito y si no tenéis ningún sombrero y os apetece tener uno, mi recomendación, bueno, mis favoritos, que al final esto es cuestión de gustos, es que sean así de este tipo, si yo no tuviera ninguno, el primero con el que me haría sería en color negro y que tuviese el ala ancha y a ser posible rígida, creo que queda mejor cuando es rígida que cuando es así, a ver, bueno, esta es blandita, pero queda, digamos, rígido, ¿no? No te lo pones y se queda el ala caída, eso es lo que no me gusta. O, por ejemplo, tengo este, que este sí que es bastante durito, es durita el ala, así que queda súper rígido y sé que este es un poquito más especial, quizá no le guste a todo el mundo por la forma, el color, pero yo creo que queda espectacular. Para mí este es de los que consiguen transformar un look al 100% y ya os digo, si no tenéis ninguno, yo el primero con el que me haría sería algo de este tipo, ya sea en negro o en un color así, no sé, camel o alguno piedra, ya depende un poco de lo que vosotras queráis y de lo que más os vaya con vuestra ropa. Y en este apartado entrarían también los gorritos de lana o las boinas así de este tipo, que me parecen súper estilosas, yo de estas tengo varias, o sea, así iguales pero en distintos colores y las uso muchísimo, me parece que quedan muy muy bonitas. De esta boina os hablaba en el vídeo anterior, creo que era, que me parece así como muy parisina. Y es otra cosa que os animo a que tengáis en vuestro armario, aunque sea una o dos cositas, porque de verdad una boina, un sombrero o un gorro marca la diferencia en un look. Los relojes podría haberlos incluido en el apartado de las joyitas, pero quería hacer mención especial y que tuviesen su propio apartado porque para mí son muy importantes, soy de esas personas que si salen sin reloj de casa es como que les falta algo, no porque no pueda mirar la hora en otro sitio, porque al final siempre llevamos el móvil encima, que ahí siempre tenemos la hora disponible, pero no sé, es como que, pues eso, que me falta algo. Además creo que también aporta bastante al look, un reloj bonito y yo tengo varios estilos, me gustan principalmente los que llevan así la cadenita de metal, la metálica, pero también me gustan mucho los que la llevan en tipo piel. Y aquí sí que es verdad que no innovo demasiado, al final casi que siempre llevo lo mismo, suelen ser en dorado, en plateado, según los tonos que lleve ese día y poco más. Y por último, algo que no es un accesorio en sí, pero que puede complementar mucho, un labial bonito. Para mí unos labios pintados pueden ser el complemento perfecto y yo muchas veces me he visto, estoy ya maquillada, incluso me falta pintarme los labios, que al final es lo último que hago, y me veo y digo, ay, qué sosa, me falta algo, y digo, claro, me falta un pintalabio así bonito. Y ahora estoy súper enganchada a este color de MAC, que por cierto es el que llevo puesto, es el 701 por si os interesa. Y también tengo por aquí otro que os lo enseño, es de la marca You, este lo llevé hace poquito por Instagram y me preguntasteis mucho por él. Estos son unos labiales que, bueno, lo podéis crear vosotras mismas, el tono que queráis, y además podéis añadir ingredientes en función de lo que queráis conseguir, hidratación extra y cosas así. Y una cosa que tiene muy guay es que se pueden personalizar con vuestro nombre o lo que queráis. Así que, bueno, pues eso, ¿no? Yo tengo muchísimos, muchísimos labiales. Siempre suelo llevar los labios pintados, aunque sean un tono muy, muy clarito, algo muy sutil para el día a día, no siempre los llevo así en tonos potentes, pero no sé, creo que sienta muy bien llevar algún tono, aunque sea muy suave, un marroncito muy claro. Es algo que como que le da el toque final al look. Y este aquí es el vídeo, espero que os haya gustado muchísimo y que os ayude a crear o a completar vuestro fondo de armario. Creo que son accesorios bastante sencillos y básicos, pero que os van a servir, pues eso, ¿no? Para completar vuestro look y que se vea un poquito más diferente y estiloso. Si os ha gustado el vídeo, os animo a que le deis a like y también a que os suscribáis al canal pinchando en este botoncito que os dejo por aquí. Estas son mis redes sociales, que ya sabéis que ahí subo contenido todos, todos los días. Y por aquí os voy a dejar un vídeo por si os apetece estar un ratito más en el canal. Nos vemos la semana que viene. ¡Un besote! ¡Suscríbete!